Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. Como ya han podido observar en el título de este video, les traigo una estrategia para que puedan aumentar su número de suscriptores y la cantidad de views con solo comentar este video. Les aclaro, ante todo, que esta estrategia no es totalmente legal para las normas de YouTube, pero si lo aplican correctamente no tendrán problemas con la plataforma. Me sentí con la necesidad de transmitirles esta forma de crecer en YouTube, porque yo lo apliqué y me dio un excelente resultado. Pasé de tener 27 suscriptores a tener 1145 suscriptores a la fecha en que grabo este video. Además, les podemos monetizar este canal gracias a esta estrategia que les voy a dar a conocer en unos instantes. Van a aclarar que este método no es nuevo. Me llegó gracias a un canal, el canal de Máximo, que les voy a dejar el link en la descripción de este video. Máximo, si ves este video, quiero agradecerte por dejarme saber este método, que lo apliqué eficientemente gracias a tu conocimiento. Sin más, les voy a compartir la pantalla de mi computador. Vamos a ver. Amigos, cuando comencé en YouTube, sus metodologías para crecer no me dieron buenos resultados, o al menos los que yo esperaba. Un día, como ya les comenté, me llegó un video que me cambió la forma de ver mi crecimiento en YouTube. Esta estrategia es tan simple como invitar amablemente en un comentario a otros YouTubers que se suscriban a tu canal después de haberte suscrito al de ellos. No puedes poner en el comentario palabras claves que el algoritmo de YouTube los identifiquen como spam. Como por ejemplo, suscríbete y me suscribo a tu canal. Eso YouTube lo considera como spam y no le llega directamente la notificación a la persona a la cual estemos interesados para que se suscriban a nuestro canal. Para esta estrategia les voy a dejar este video para que comenten y cada uno de ustedes compartan suscripción. Les aclaro, sean muy persuasivos en los comentarios y muy pacientes. En ocasiones, YouTube se satura demasiado y no te intriga los comentarios que dejaste a la persona. Para que esta estrategia funcione, debes utilizar una libreta para que apuntes cada canal a que te suscribes y el número de suscripción que le corresponde. Esto te va a servir para que pasar las 24 horas y ese canal no te haya respondido y a la vez tú hayas chequeado que ese canal no se ha suscrito. Automáticamente te puedes desuscribir porque no ha cumplido con la sugerencia que le escribiste. Un ejemplo de comentarios que puedes dejar es Hola amigo, soy tu apoyo número, el número de suscripción que le corresponda y a continuación le escribes Espero que tú me apoyes también. Un tip que te dejo A las personas que le llegue tu comentario, en dependencia si está utilizando la versión de YouTube, de móvil o de escritorio, le llegará en distintos tiempos. La versión de escritorio, o sea, la de tu computador, le llegará en tiempo real. En cambio, la de móvil tiene un desfase que puede influir en la credibilidad de la persona. Vamos al canal. Vamos a ir a sus comentarios, por ejemplo, lo vamos a usar Preferiblemente vamos a escoger los comentarios que están comprendidos entre los primeros 30 minutos Que es más o menos el tiempo de respuesta Vamos a su canal Aquí, el mundo de uñas Vamos a suscribirnos Aquí ven que tienen 28 suscriptores Vamos a poner en nuestra libreta El nombre del canal Los 29 suscriptores Porque nosotros seríamos el número 29 Automáticamente regresamos Esto preferiblemente Es bueno que lo hagan en un computador Pero así pueden abrir varias ventanas a la vez Y aquí Le vamos a escribir un comentario Donde dice Amiga Soy tu apoyo Número 29 Espero tu apoyo También Ya está listo Escribimos el comentario Le ponemos un like Para saber que ese comentario Ya lo tenemos Escogido Vamos a verificar Si efectivamente tenía 29 Bueno, ven Ven, amigos Youtube se tarda un momento En actualizar los números No se preocupen por eso Por eso les digo que sean pacientes Ahora Si quieren Tener views En sus videos Les recomiendo Que vayan a uno de sus videos Del video Del cual estamos Y le ponemos Amiga Soy Tu Tu apoyo Le ponemos el número Número 29 Espero Tu Apoyo Y Tu Comentario En mi Último Video Amigos Así Al menos No es seguro Pero le estamos dando Una posibilidad De que esta persona Vaya a nuestro canal A nuestro Último video Y nos deje un comentario Al menos Con el número De suscriptor Que tenemos Y así podamos A la vez Y así podamos Tener tiempo De visualización Y además Un nuevo Suscriptor Amigos Eso es todo Lo que les quería Dejar saber Por favor Suscríbanse a mi canal Denme un like Y activa la campanita Para que reciban Todas las notificaciones De videos Futuros Nos vemos En otro video Chao